El torneo profesional, el Pro Tour, que es un circuito nacional, que por suerte Misiones y Posadas esté incluido en este circuito y también con lo simbólico que es el 150 aniversario del Consejo Elebrante de la ciudad de Posadas, o sea, se reúnen para que, ojalá venga mucho público, porque el tenis es un deporte muy lindo, no solo de practicar, sino de verlo. Y este club tiene condiciones para que la gente venga, lo disfrute, así que apoyar el gobierno de la provincia a través del gobernador, del Ministerio de Deportes, del Consejo Elebrante, del municipio, este tipo de eventos para que Posadas siga siendo sede de grandes eventos como es este, un torneo nacional. ¿Y mueve el turismo también? Mueve el turismo porque calculamos que siempre cuando viene un evento así se triplican o cuatriplican la cantidad de inscriptos que hay. O sea, la cantidad de inscriptos que hay hoy vamos a triplicar o cuatriplicar entre gente que lo acompaña, familiares, entrenadores, entonces esto tiene que ver un poco de promover el turismo y seguir que crezca también y que esto vean los chicos que practican el tenis como, digamos, como semillero para que también vean a profesionales cómo juegan, cómo se entrenan, porque los profesionales se entrenan también acá, qué tipo de entrenamiento tienen, así que todo es un beneficio para el deporte, para el turismo misionero. Vicio gobernador de cambio de tema, llegó a hablar ya con el gobernador de la provincia, supongo que siguió la asistencia en Cámara. Bueno, hace minutos fue aprobado la inclusión de la zona de manera especial que faculta al Ministerio de Economía que vea en qué provincia se va a aplicar. Esto es bueno por dos cosas, porque Misiones es la provincia que más merece eso, sin dudas, por situación geográfica y económica especial y también faculta la creación de zonas francas, que son dos cosas diferentes, una zona aduanera especial que incluye a toda la provincia con un precio diferencial del descuento impositivo y otra cosa es la zona franca que son más de ciudades, como es en Iguazú. Entonces, ¿por qué esto? Porque ya sabemos que probablemente en Encarnación hay una zona franca, entonces eso va otra vez a tener una simetría en la competitividad. Por lo tanto, fue aprobado ahora en Cámara, ahora falta el decreto presidencial que estamos esperando y una vez ejecutado el decreto, ahí faculta al Ministerio de Economía de acuerdo al argumento que tenga en cada provincia, que nosotros creemos que tenemos sobrados argumentos para que incluyan esto. Así que, bueno, fue un triunfo de los diputados misioneros de la Renovación, el diputado Sartori y el diputado Fernández, que minuto antes del cierre de la Comisión de Presupuestos Económicos del Presidente Carlos Geller, el diputado Sartori pide la palabra y ahí pide incluir en el presupuesto, el dictamen del presupuesto, esto que hoy fue aprobado por nuestro Congreso. Así que, bueno, gran expectativa por suerte.